Para chutar, Anido Camavinga ha hecho a menido a Benzema, chuta a Benzema, gol Y gol De Messier Benzema Y gol, 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 gol Pierna derecha, palo izquierdo Cabrera al hombre, ni la ve Marca el Madrid que lo celebra en la esquina Marca el Messier Marca Karim, marca Benzema Menero le dice al equipo que se vaya Marcó el Madrid, doblete de Karim Real Madrid 3 Marca Messier, español 1 Miguelito Banquillos Bueno, pues se fue otra vez Benzema al Van Der In detrás del Álava Que no parecía afectado porque no le dejaron a tirar la falta al capitán Que ya lleva 3 goles en la liga Al final acabaron ahí en un corrillo Saltando, botando Los jueces del Real Madrid que ponen pleno A estas 3 primeras jornadas Y se pone el líder Y se pone el líder Y se pone el líder vi 0 La že